No, tu verdadera ser tu querido Mira el mundo y en todo el tiempo podrás soñar Obracuña, obracuña, obracuña Mío, eres tierno de Medellín Tienes con nadie momento que sabrás soñar Por la acuña, por la acuña, por la acuña Mío, tú no vas a cambiar todo el trono en paz Por la acuña, por la acuña, por la acuña Mío, eres tierno de Medellín Mío, tú no vas a cambiar todo el trono en paz Puedoade que sabrás soñar Migo es tierno de Medellín Que te pasa con nadie Gracias.